Nunca había sentido algo así, con una mujer Las piernas me temblaban, mi cara cambiaba Yo tenía un deseo, y era que tú fueras mi mujer Ese día, yo quiero tocarte, quiero besarte Yo quiero hacerte canto ciego, memorarte Yo quiero tocarte, yo quiero besarte Yo quiero hacerte canto ciego, memorarte ¿Qué fue lo que me hizo? Un hechizo Me loquece cuando vuelve hasta el piso Si me besa por el cuello me erizo Tiene el pelo rizo, vi los ojos, color cerizo Oye, mire, se le falta pa' darle un sogo Si no me doy un beso se lo robo Capalucita está fronteando con el lobo No me incluso sabes que a veces pierdo el pobo Yo le quiero que me tienten, que me calienten Va a ver lo rico que se siente Que me siente complaciente Te voy a pasar la lengua por los dientes Quiero tocarte, quiero besarte Yo quiero hacerte canto ciego, memorarte Yo quiero tocarte, quiero rezarte Yo quiero hacerte canto ciego, memorarte Y en el setembro el mango, lo mismo en la salsa Reyo Mango Lleva algo con el jebo sabiendo que es un palanco Dile que se mete con Rambo, negra te lo vendo Tú lo quieres y te entiendo, en estos días yo te atiendo Tengo coro haciendo esto, yo sé que te gusta lo que estás haciendo Quiero tocarte, quiero besarte, quiero hacerte canto cero Memorarte, quiero tocarte, quiero besarte, yo quiero hacerte canto cero Memorarte Lulitos, doble un con Jandel, el truco dinámico, el Dream Team, pa'l mundo Música Música Música